Yo pienso que el laboratorio de innovación va a ser un gran impulso para los estudiantes de aquí porque sí lo necesitábamos mucho, son herramientas muy necesarias como la impresora 3D y el tablero digital, es increíble lo que pueden hacer cada uno. Ese tema de la tecnología en la ruralidad ayuda mucho a conectar al estudiante no solamente con el territorio propio de ellos y de que no olviden su propia cultura sino que también puedan conectarse con el mundo, es decir, que vean también un contexto global. No contamos con un laboratorio de física, un laboratorio de química, una biblioteca pero estando trabajando con computadores que cada estudiante tenga su propio equipo, por ejemplo el docente de física puede hacer laboratorios virtuales, simulaciones, movimientos de cuerpos, en química también se pueden hacer laboratorios virtuales y el estudiante ahí interactúa como si fuera una realidad pero de la virtualidad. Entonces eso va a ser muy significativo para el aprendizaje de los estudiantes y va a cambiar, va a modificar sus vidas porque también lo pueden utilizar en sus casas para conectar a la familia, en un emprendimiento familiar. Va a aumentar las posibilidades para ellos de poder cambiar su visión del mundo. El trabajo que se hace con tecnología se hace con el poco recurso que tenemos, aunque los niños sí están haciendo, están programando, están haciendo proyectos de programación, de creación de contenido, de divulgación de contenido, de escrituras, de relatos que se hacen de divulgación a través de web. Mi nombre es Lila Martina Galván Ortega, estudio en Inmaculada Carrizola. Estoy aquí para hablarles un poco sobre un proyecto de carril, sé con uno de mis compañeros. Es sobre la calculadora de IMC, el índice de masa corporal, donde pones tu peso y tu altura y él te arroja un resultado que es el que te dice si estás en sobrepeso o si tienes un peso saludable. En este proyecto de la calculadora de IMC quisimos poner en práctica los conocimientos que habíamos adquirido de tecnología informática, lo que tiene que ver con HTML y CSS y al mismo tiempo concientizar a las personas sobre un tema tan importante que es el índice de masa corporal. Gracias al Ministerio de las TIC, contamos con un laboratorio de innovación, computadores para cada uno de nuestros estudiantes y una impresora 3D. Estamos seguros de que todos estos elementos aportarán a la innovación educativa y al progreso de nuestra familia. La tecnología es fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes, porque los conecta con el mundo. La institución educativa Los Volcanes se encuentra ubicada a 28 kilómetros de la cabecera municipal de Tierra Alta, a 6 kilómetros de la vía principal, en una vía terciaria. Tenemos actualmente una población de 455 aproximadamente estudiantes, distribuidos en 5 sedes educativas, incluyendo la principal. Es una bendición, es para los niños un privilegio poder contar con esas herramientas, tanto computadores, una impresora 3D, un televisor interactivo. Esto nos favorece y nos enriquece académicamente. También podemos estar en el tablero, juegos didácticos o para los niños de todas edades. No incluimos solamente a los grandes, también a los chiquitos. Me parece increíble, gracias a Minti por haber entregado esas herramientas necesarias para la institución. Tenemos una totalidad de 360 estudiantes que se atienden en todos los grados, en todos los niveles y una población que pertenece a población dispersa, que viven niños que viven en muchas veredas, que se les dificulta el transporte de llegada a la institución educativa. Con esta entrega que hace el Ministerio TIC, con esta dotación que se hace de computadores, que se hizo para los estudiantes desde grado octavo hasta grado once, que son computadores que los estudiantes van a tener disponibles en sus casas, que son computadores personales para uso de los estudiantes, se va a difundir el uso de la tecnología y van a aumentarse las posibilidades de trabajo en el aula, no solamente en el área de informática, sino también en el área de física, química, ciencias sociales, lenguaje y literatura. Estamos ubicados en la zona de Santa Ferralito, que es muy conocida por el conflicto armado que se ha llevado acá, que ha sido flagelada. Y la presencia del Ministerio TIC en nuestra zona es una manera de que el Estado pueda reparar, a través de la educación, toda esa violencia que aún está en la memoria histórica de los habitantes. Entonces, es una manera también de construir paz. ¡Gracias!